Como un niño esperando que alguna vez y luego llegue a ser el sueño de algún hombre Es como sentir en mí un largo sueño Y buscar que una mujer vea las flores que yo vi Ves que viene planeando hasta ti un canto de pez Debes tu oveja cuidar y da a la tierra el amor Si debo mi vida dejar descorto el tiempo Él dirá cuando termina con su mano me tocará Y creo que me llamará Y con su abrazo cambia el río y da Al ciego ojos para ver Cuando yo no tenga valor me dará fuerzas para seguir Y cuando no estén los niños Sé que se acordarán de mí Y si creo en el milagro De algún espíritu que se quedará y me guiará hasta allí También yo creo que alguien me espera y me dirá Los campos y mi vida se ensanchan para mí Cuando muera quiero yo llegar al cielo Porque sé que solo allí el dolor lo sentiré Pero creo que otra vez me busca el ángel Para conocer el cielo y como un héroe llegaré Creo que él me llamará Y con su abrazo cambia el río y da Al ciego ojos para ver Cuando yo no tenga valor me dará fuerzas para seguir Y cuando no estén los niños Sé que se acordarán de mí Y creo que él me llamará Y con su abrazo cambia el río y da Al ciego ojos para ver Cuando yo no tenga valor me dará fuerzas para seguir Y cuando no estén los niños Sé que se acordarán de mí Y cuando no tenga valor me dará fuerzas para seguir Y cuando no tenga valor me dará fuerzas para seguir